La gestión estratégica de las marcas hoy en día yo creo que ha cambiado bastante por varios aspectos. Por un lado, no solamente es la marca, sino lo que hay que gestionar o lo que hay que definir es la visión de la marca corporativa, cuál es la visión de esa marca corporativa, que luego tiene que bajar a lo que es la marca comercial. Es muy difícil hoy desligar la marca corporativa de la marca comercial. Por eso es muy importante entender cuál es el modelo de negocio del cliente y también qué visión hay por dentro en el desarrollo de ese modelo de negocio. Por eso, al final, esa gestión estratégica de la marca depende de conocer muy bien al cliente, meterte en su piel, entender su modelo de negocio, saber articular y verbalizar esa visión que él tiene de una forma que sea muy movilizadora, transformadora y que ayude al cliente a seguir creciendo y que use la comunicación y el marketing como una herramienta más para ese crecimiento de la compañía. Es un poco nuestra visión que va un poquito más allá de lo que es la comunicación o la elaboración de una campaña de comunicación tradicional. Una vez hemos entendido el cliente y tenemos esa visión verbalizada, al final de lo que se trata es de lograr que esa visión sea creíble, sea transmitida a todas las audiencias de forma correcta. Para eso, tenemos distintas herramientas que, por un lado, nos lo pone más complicado. Cada vez hay más ruido, cada vez hay más canales, cada vez hay más competidores, pero, por otra parte, también nos dibuja una serie de oportunidades que podemos aprovechar. Ahí nosotros hemos desarrollado un modelo de comunicación y un modelo de trabajo que se llama Direction Live, que lo que hace es lograr infiltrar esa visión, ese punto de vista, esa propuesta de valor en la cultura de los consumidores, generando contenidos, ideas, comportamiento de marca que se convierten en material de comunicación que el propio consumidor, como audiencia, le encanta ver, le encanta compartir y que logra convertir el gran problema del ruido en una oportunidad de construir la marca de una forma creíble, de una forma, entre comillas, barata y de una forma, bueno, pues muy viral. Al final de lo que se trata es que las marcas formen parte de la cultura de los consumidores y que creemos contenidos que vayan más allá de la publicidad. ¡Gracias!